Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien Patu! ¡Bien Patu! ¡Bermuda, Bahama! ¡Come on pretty mama! ¡Qué largo, Montego! Baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys ¡Bien Patu! Corriendo todo el agua ¡1, 2, 3, 2! ¡Bien Patu! ¡Bien Patu! ¡Bien Patu! ¡Bien Patu! ¿Qué pasa que salen tan rápido? ¡Bien Patu! ¡No aguantan nada! ¿Está friando? ¡Bien Patu! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dormiste algo? ¿Estás haciendo algo? ¿Sí? ¡Grapa la copa, Chapo! ¡Grapa la copa! ¡Loco! ¡Muy bien, bien! El viaje estuvo muy bien. Aunque a veces no estaba tan bueno porque empezaban los chicos a minar y todo eso, pero después ya se tomaban entretenidos. El viaje estaba bueno. A algunos chicos les decían que no les gustaba porque era como un bloqueo o algo de eso. No, pero para mí estaba bueno. El agua es muy fría. No es comparado con la de Mar del Plato o la de Monte. Se nota que el agua está muy abajo. La comida sí estaba buena. Aparte había mucha verdura y todo. Yo que no soy de comer tanta verdura siempre. Pero sí estaba buena la comida. La comida era fea. No me gustaba mucho. Comíamos mucho puré, pero no era el puré como el que hacen acá. Era el puré instantáneo. Me gustaba. Los clubes estaban muy buenos. Me gustó más el Animas que era todo de madera. Después la gente... Algunos eran buenos, otros más o menos. No eran muy amigables por nosotros. Otra vez. No, sí. Había gente que... Lo malo que allá cuando saludaba nadie daba bola. Y los clubes estaban buenos. Y... No, nada más. Los partidos no. Los partidos fueron malos. Porque lo ahorita cobraron todo para el equipo chileno. Y a nosotros no tenían tanto respeto. Y no me gustó mucho los partidos. Yo extrañé mucho a mi familia. A Bahía más que nada. Y a mi casa. Porque era medio extraño para estar aquí. No, de Chile extrañaba la comida. Lo que era salir. Y disfrutar más tiempo con tus amigos. Y la familia, básicamente. Yo no. Extrañaba la comida. Sí, los partidos... Algunos, de vez en cuando estaban bien. Pero hubo muchas quejas de parte del árbitro. Básicamente. Le echaban mucha culpa al árbitro. La experiencia estuvo muy buena. Lo estuve entreteniendo. Nunca conocí Chile y... Gracias al equipo lo puedo hacer. Sí, fue una experiencia muy buena. Nunca pensé que iba a viajar a otro país. Y... Bueno, sí. Gracias a que pude jugar. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Yo voy a agradecer a toda mi familia. A Carla, a Diego, a María, a todos los que me apoyaron. A mi mamá, a mi papá. Y a los entrenadores, más que nada, que me dieron la oportunidad para poder jugar. y también a los padres de los compañeros y a mis amigos también, y al club. Yo le agradezco a toda mi familia, a mis amigos, a los padres, a los amigos que me hicieron y otros que comproban las rifas, y le agradezco al club y todo. Le agradezco a un amigo que me prestó el carnet para poder jugar, porque si no fuera por él yo no hubiera jugado el torneo. Muchísimas gracias a todos. A los que colaboraron en este viaje para que se lo haga realidad. Muchísimas gracias a todos. A todos aquellos que lograron que este viaje se haga realidad. Hasta ahorita vez.